El carnaval de calle se vive mejor El carnaval de calle que nunca se olvida Los rojonazos venimos a invitarte a pasar El mejor carnaval de tu vida Si, si señores, con este brincao Los rojonazos hemos dejado La Paseña también es recuperación de los nuestros Nosotros siempre vamos a luchar y vamos a trabajar Para que la gente vuelva a tener el carnaval de la calle El carnaval de la calle es con banda y tan bonita Es mi reina, la reina más bella de este pueblo Y obviamente con mis amigos de Lola que se sacaron un 10 Porque la producción todo estuvo a cargo de ellos, muy contentos Yo califico esto 100 puntos porque es muy bello, hermoso, todo divino Los que se perdieron, se perdieron un gran espectáculo Una logística bastante impecable Como siempre en la mano de Lola Group Quienes organizan estos eventos de la mejor manera Y el carnaval de ahora, señora yo Ya es mi topa que disfrutemos